Música Comenzamos hoy con la primera ponencia, con la jornada de apertura. Tenemos la suerte de contar con el profesor Javier de Lucas. El profesor Javier de Lucas, que no necesita ninguna presentación porque lleva 30 años en la universidad y está en su casa en la Facultad de Derecho. Pero para los más jóvenes, solo una breve referencia. Javier es catedrático de Filosofía de Derecho y Política aquí en la Facultad de Derecho de Valencia. Es el fundador del Instituto de Derecho Más de la Universidad, fue el primer director del mismo. Ha sido presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Fue también director del Colegio de España en París en la Universidad Universitaria entre los años 2005 y 2012. Es también miembro del panel de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNESCO. Está formado por 24 académicos de todo el mundo y uno de ellos es Javier. La verdad es que el profesor de Lucas es una persona de referencia en muchos ámbitos de la teoría, la filosofía política. Ha trabajado en el ámbito de las migraciones, de las sociedades multiculturales, ciudadanía, pero también últimamente también en cuestiones vinculadas a participación, democracia. Cuenta con más de 250 trabajos, libros, artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido invitado en muchísimas universidades europeas y latinoamericanas. director de proyectos en el ámbito nacional e internacional, director de muchísimas tesis doctorales, entre otras, la mía. Entonces, Javier es siempre una referencia en el ámbito intelectual porque a dos líneas que no es fácil de encontrar en la universidad. El rigor académico, el conocimiento con rigor, y el compromiso social que siempre, siempre está presente en todas sus intervenciones. Yo quiero darle las gracias porque ha sido un abuso por mi parte pedirle que estuviera en la conferencia ahora porque viene de clase, allí tuvo clase, ha tenido múltiples viajes y yo le agradezco muy sinceramente que nos haya hecho el honor de abrir este tipo de señalos. Hoy en el profesor de Lucas va a hablarnos sobre la tolerancia, sobre la cuestión tan sugerente, sobre si la tolerancia sirve para gestionar la diversidad cultural. Gracias, Javier. Buenos días y muchas gracias, aunque a Ángeles, porque es joven y a algunos de ustedes no les parezca posible, no son 30, son 40 años, lo que llevo ya aquí, claro, con 40 años algo tenía que haber hecho, o sea que todo lo que ella ha dicho, me temo que es verdad en cuanto al número de cosas y actividades, pero bueno, cuando una persona tenga 40 años haciendo algo, pues solo con que expliques una cosa de un año, salen muchas, ¿no? Y sin embargo, debo añadir inmediatamente que sobre este punto, con muy poco éxito, porque repasaba el otro día, preparando la intervención de hoy, repasaba lo que tengo, lo que había escrito en otras ocasiones sobre el tema de hoy, y me encuentro con que, en el año 1993, en 1993, se me ocurrió titular un trabajo, ya en qué equivocación más grande, para dejar de hablar de la tolerancia, ¿no? Y 21 años después de estar aquí, siguiendo, seguimos hablando de la tolerancia, o sea que no he aceptado nada, yo proponía, en el 93, que dejáramos de hablar de la tolerancia, y no hemos dejado de hablar. Sin embargo, sí que es cierto, me parece, bueno, algunos de los que están aquí presentes ya me han oído hablar del tema, lógicamente, o incluso han leído algo de lo que he escrito en alguna revista, en algún periódico, y sin embargo yo creo que está bien comenzar este ciclo organizado por el grupo de investigación que dirige la profesora Ángeles Solanes, en la que yo estoy integrado, con esta discusión de hoy sobre la tolerancia, aunque se escapa un poquito del propósito del ciclo de conferencias y seminarios que atiende sobre todo a casos prácticos, pero digamos que sólo éste, todas las demás conferencias y las sesiones que vienen después son efectivamente sobre problemas prácticos, y los otros atienden a cuestiones mucho más concretas, y entonces tampoco está de todo mal que haya una cuestión un poco más, no diré que abstracta, pero sí más general, para empezar la discusión. La pregunta que yo les propongo, que creo que, pese a los esfuerzos de muchos de nosotros, los que pensamos como yo voy a recordar hoy, se sigue haciendo, es si lo que llamamos tolerancia sirve para gestionar y encontrar soluciones al tipo de conflictos de los que se va a hablar en este ciclo, y que en realidad son conflictos cada vez más presentes en todas nuestras sociedades, aunque en sentido estricto no sean nuevos. El tipo de conflictos que plantea la diversidad cultural sólo es nuevo si la diversidad cultural fuera un fenómeno nuevo, y esta es la primera equivocación. Pensar que las nuestras son las primeras sociedades en las que hay diversidad cultural es no sólo un error ni una estupidez, porque no hay ninguna sociedad en la que no haya diversidad cultural. Otra cosa es que durante una buena parte de la historia, como saben ustedes, la mayor parte de nuestras sociedades haya gestionado la presencia de la diversidad cultural en términos negativos. Es decir, hayan preferido ignorar, hayan vuelto la cara, o hayan adoptado medidas que se dirigían precisamente a reducir o incluso a hacer desaparecer donde la diversidad cultural realmente existe. En un sentido estricto no hay ninguna sociedad, salvo los supuestos realmente excepcionales, que solemos calificar como primitivos, y algo de razón hay en esa calificación, que no sea plural. Hay granos de pluralidad, hay factores de pluralidad. Podemos hablar de diversidad etnocultural, lingüística, religiosa, nacional, etc. Podemos hablar de diversidad cultural que se debe sobre todo a que llegan a estas sociedades elementos de fuera, por tanto, diversidad cultural exógena. Que es, por cierto, uno de los tópicos en los que suele incurrir la opinión pública. La opinión pública suele pensar que la diversidad es un fenómeno que nos llega como el resultado de la llegada, perdón por la redundancia, de agentes exteriores que no son como nosotros y que nos traen la diversidad. No, no es así. Hay diversidad, siempre ha habido diversidad cultural endógena. Lo que pasa es que domina en nuestra visión del mundo, en nuestro universo simbólico, un error que algunos, por ejemplo, un gran filósofo alemán desaparecido en el siglo XX, Kassire, denominada el complejo monista. Y que algunos de nosotros hemos tratado de ejemplificar con la vieja historia del rey Nenrod y de la torre de Babel. Muchos de ustedes ya me han oído hablar de esta historia, así que seré breve. El mito de Babel que se encuentra en la Biblia es la historia del rey Nenrod, que es el rey de Babel, que se empeña el rey de Babel, es un ejemplo muy claro de cómo se construye la diversidad cultural como patología. es decir, como un fenómeno que no es normal y no solo no es normal sino que es preocupante. ¿Cómo se construye esa tesis que identifica diversidad con problema, diversidad con anormalidad, diversidad con peligro? Pues les decía que el mito de Babel es un buen ejemplo. Recuerdan ustedes que la historia que tiene una interpretación en primer lugar teológica, pero que tiene una proyección social y política muy importante también, consiste en la pretensión que le viene a la mente a este rey Nenrod de construir una torre que llegue hasta el cielo y así disputar con los dioses la capacidad de traspasar este mundo. Dicho y hecho se ponen manos a la obra y aunque ya ve al principio se ríe de la pretensión como uno se ríe del crío pequeño que con un cubo de estos de playa quiere vaciar el mar yendo a coger agua del mar pues el caso es que ve que la torre va para arriba y entonces Yahvé decide que hay que enviarle un mensaje inequívoco casi casi tipo el padrino primera parte un mensaje del caballo al buen Nenrod para que pare en su soberbia y ¿cómo consigue Yahvé que se acabe la construcción de Babel? Pues mandando algo que si lo pensáramos bien no es un mal pero que en la historia de Nenrod y Babel aparece como un mal como una plaga que es la confusión de lenguas fíjense ustedes que decimos confusión no pluralidad ¿qué pasa? que relata el libro que cuando uno va a darle la cilla para el ladrillo a otro le hable incomprensiblemente producir unas palabras que el otro no puede entender de manera que la diversidad acaba con la cohesión acaba con la supervivencia y acaba con el progreso y sigue para arriba la torre y siguen juntos construyendo y además acaba en un fracaso el intento del error lo que quiere decir es que ojo con la diversidad para sobrevivir para para prosperar es preciso que haya un grado de cohesión este es un término que se utilizaba más en otros conceptos históricos aunque ahora ha vuelto un mínimo diríamos nosotros de homogeneidad social de manera que si hay pluralidad atención porque vamos a tener que vigilarla para que no venga en un problema y sin embargo digo aparte de que por muy estudio que sea este mito se ha impuesto en en nuestra tradición occidental durante muchísimos siglos hemos vivido bajo la presunción de que no había progreso social y cohesión sin homogeneidad y por tanto había que reducir la diversidad tanto la que estaba aquí por ejemplo eso hicimos cuando cerramos la unidad de España aquí en este país a finales del 15 la cerramos a base de echar a los más diferentes esos más diferentes eran los moros decía nuestra tradición en donde mezclamos un montón de cosas árabes y fieles del islam ni todos eran árabes ni eran sólo árabes ni eran sólo fieles del islam también había conversos etcétera y judíos y aquí en Valencia lo sabemos bien que podemos visitar la sala de los moriscos con esas exposiciones o sea que diversidad fuera y ese cuento que han contado en televisión de unos reyes que parecen unos adolescentes de bueno de esa serie norteamericana de sensación de vivir o algo así pero trasladados a un a un histórico siglo XV reconocible no hicieron la unidad de España gracias a que ella era muy lista y muy voluntariosa y él aunque era más bien castivano pues era también no hicieron a base de en primer lugar reducir la la diversidad y utilizar los signos de homogeneidad como vehículos de la construcción de la unidad política básicamente rasgos en los culturales como una religión y una lengua más que una raza en fin también podríamos hablar de una parte dicho eso hemos mejorado desde entonces desde que cometimos ese error hemos empezado a ver la diversidad de otra manera sí y sin embargo el modo de gestionar la diversidad que inevitablemente comporta conflictos no ha mejorado yo creo que una de las razones por la que no ha mejorado es porque se predica como solución este bálsamo de cierabras esta falacia esta trampa esta mentira esta ponzoña seguirían con muchos más adjetivos pero paro que es la tolerancia voy a tratar de explicar por qué es lo que sigue trato de explicar por qué insistiendo de nuevo por si no ha quedado claro que la diversidad cultural no es que sea buena o mala es que es un hecho la diversidad cultural es un hecho incluso en esa sociedad empilionaria compuesta por dos sujetos que son Robinson y viernes en el momento en que aparece viernes hay diversidad San Agustín Mustaquí o Pessoa nos explicarían que no hace falta que ya haya viernes para que haya diversidad porque cada uno de nosotros decía San Agustín yo soy dos y vivo en cada uno de los dos cada uno de nosotros Pessoa lo explica el creador por excelencia de 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 esa magnífica figura literaria de los heterónimos Pessoa explica que cada uno de nosotros es muchos a la vez y en el fondo esa es la distinción clásica entre individuo y persona la que nos aporta la filosofía griega la persona encarna papeles y caracteres no solo somos individuos de una pieza sino que actuamos como personas precisamente porque en las relaciones sociales adoptamos posiciones en relación por lo tanto somos muchos a la vez y con frecuencia contradictorios no hace falta que seamos patológicamente contradictorios que vivamos un proceso de esquizofrenia en algunos casos podemos padecer una patología mental que nos divida pero sin necesidad de eso cada uno de nosotros es muchos a la vez y en la medida en que se abre al mundo y a los demás enriquece y progresa es más plural a la vez pero claro si a eso se añade que además de Robinson existe viernes y existe muchos Robinson y muchos viernes está claro que la pluralidad cultural se abre paso donde hay pluralidad tiene que haber conflicto el conflicto tampoco es una patología eso nos lo enseñaba Heráclito y nos lo ha recordado Marx y tantos otros lo que es patología son determinadas maneras de seccionar el conflicto pero que haya conflicto es lo natural si me permiten decirlo así desde el momento en que hay libertad y conflicto si estamos en conflicto con nosotros mismos les decíamos obviamente no podemos no estar en conflicto con los otros el problema es como gestionar los conflictos con los otros sobre todo cuando son conflictos sustanciales conflictos importantes conflictos aparentemente irreconciliados el problema radica también en una caracterización de los conflictos culturales como precisamente ese tipo de conflictos sustanciales irreconciliables y por lo tanto no gestionables salvo en definitiva con la fuerza eso no es así quienes aquí han estudiado sociología seguramente han estudiado tipología de conflictos como la que propone el teotrismo y habrán entendido que sólo los conflictos entre posiciones que se presentan a sí mismas como estáticas esenciales y cerradas son conflictos difícilmente conciliables de otra manera que no sean con el recurso a la fuerza cuando uno entiende que uno tiene la verdad absoluta que su posición es la verdadera que su cultura es la cultura y todo lo demás barbarie y que todo lo demás son aproximaciones a mi cultura pues evidentemente cualquier conflicto con el otro se salva sólo de estas dos maneras o lo catequizo y lo hago como yo llego a cabo un proceso de aculturación dicen los técnicos o de asimilación cultural o bien acabo con él es decir o bien lo he hecho o lo he y lo pero la convivencia no es posible durante mucho tiempo una parte de los conflictos culturales recorre en esta posición y para quien no lo haya pensado en esa clave vuelvo a dar una referencia que doy inevitablemente siempre cuando hablo de estos problemas y es que se lean ustedes los viajes de un nivel que son a mi modo de ver la más genial expresión que se haya escrito sobre los conflictos con diferentes tipos de otros diferentes tipos de otros que niegan que lo que yo soy sea la forma de ser verdadera hasta el conflicto más radical que es el conflicto de especies que es el conflicto de que el ser humano es el ser humano y los demás son otra cosa son animales que no pueden estar en relación conmigo ese conflicto de especies del último viaje de Bolívar es particularmente interesante no me voy a detener aquí porque tengo que hablarles de tolerancia en algún momento y lo voy a hacer ahora hace unos días se ha reproducido en territorio europeo un atentado criminal homicida contra algunas personas que discutían sobre un problema de enfrentamiento de diversidad cultural en torno a hábitos de vida y creencias se estaba discutiendo sobre las nociones de la blasfemia lo sagrado lo que es el ámbito de la libertad y fue un objeto de un tiroteo y en Copenhague se pensó que iba a suceder en una masacre afortunadamente no ha afectado a tanta gente como la que nos acudió en los días en la semana de reyes en París al comienzo de este año al hilo de lo que aquí ha pasado se están manejando dos tipos de respuestas una la primera es dejémoslo claro tenemos un enemigo la civilización sea cristiana o no sea occidental aunque para muchos ambas dos cuestiones se resuelven afirmativamente en el primer término la civilización es cristiana y es occidental lo demás es otra cosa tiene un enemigo tiene un enemigo contra el que hay que enfrentarse en los términos irreductibles de la eliminación estamos en guerra porque está en guerra con nosotros y no cabe ningún tipo de mediación no está dispuesto a negociar no está dispuesto a aceptar evolucionar en su posición como nosotros supuestamente la nuestra por lo tanto aquí solo cabe la guerra y la tenemos planteada primera respuesta frente al enemigo que es visto cada vez menos solo como un enemigo exterior porque de repente nos hemos despertado con la sorpresa de que había europeos que eran de otra manera vaya novedad el islam no es ajeno a Europa hay un islam europeo en Europa no se entiende sin el islam descubrir a estas alturas que no son ajenos a nosotros sino que son parte de nosotros y que probablemente lo que sucede es que no tienen el reconocimiento que deberían tener reconocimiento en los términos fuertes de la teoría del reconocimiento que al que luego quizás me referiré no debería ser una sorpresa y sin embargo lo es ya hemos descubierto que resulta que el peor enemigo son europeos de confesión islámica que han vivido describo lo que se dice que han vivido un proceso de fanatización se han pasado a una confesión fundamentalista han seguido después un proceso de entrenamiento en una actividad de guerrilla urbana y vuelven a su tierra que es Europa para acabar con su enemigo que es una civilización para ellos degradada incompatible con su mundo con sus creencias y tal a partir de ahí legislamos yo creo que de una manera errónea en particular en nuestro país adoptamos acuerdos de cooperación policiales y de fuerzas armadas e incluso se plantea una suerte casi de declaración de guerra de las Naciones Unidas contra quien aparece identificado como el enemigo por excelencia que sería ya ni siquiera Arcaera sino el Estado Islámico con objetivos que parece que pudieran desencadenarse incluso esta misma semana en relación con esa terrorífica situación en Libia que por cierto es el resultado de que en mi opinión de una enormemente torpe intervención de sobre todo los europeos y hay que decir sobre todo de la Francia exacto sí alentada por ese superobligo mundial que se llama Bernardo Rilevy que propició una intervención desgraciada sin medidas sin planes sin tener en cuenta la sociedad civil y ha dejado un erial donde realmente no había un Estado pero donde había una cierta estructura que contenía una composición étnica muy difícil de gestionar la Libia de el dictador y asesino no me importa esos términos cadárticos bien esto es respecto al enemigo pero aquí dentro ¿qué hacemos? entonces aquí dentro hemos vuelto al mantra de la tolerancia aquí dentro lo que hay que hacer es acudir a la tolerancia aprender la tolerancia recuperar la tolerancia se reeditan los textos clásicos y en particular el de Voltaire se podría reeditar también el de Locke pero parece que no tiene la suerte de Voltaire y como los atentados fundamentales que están en la mente de todos nosotros se producen en Francia se piensa sobre todo en Voltaire y se dice bueno este conflicto o este tipo de conflictos que tenemos ahora que son conflictos culturales sobre todo de base religiosa aparentemente son conflictos de una concepción religiosa que choca con otras dos concretamente una concepción religiosa islámica o de una modalidad del islám que choca contra las tradiciones judía y cristiana esto tiene una solución esto ya lo sabíamos esto desde el 16 lo habíamos inventado se llama la tolerancia importante es de construir sociedades tolerantes para gestionar estos conflictos de diversidad a los que los enfrentamos pues no para empezar está ya creo ahí la primera diapositiva vamos a tratar de les voy a proponer en cuatro diapositivas discutir qué significa tolerancia y para qué sí y cuáles son sus problemas y antes de discutir eso les voy a adelantar mi tesis mi tesis es que la tolerancia es un concepto histórico una categoría que fue un gran hallazgo en el momento en que se inventó en torno al 16 que ha desempeñado una función positiva durante mucho tiempo pero que cuando ha cambiado el contexto y hemos alcanzado un modelo de organización social en el que están proclamadas reconocidas y garantizadas la igualdad de libertades como tales como derechos para la mayor parte de las exigencias y manifestaciones de la diversidad cultural no para todas reclamar la tolerancia es querer retroceder cuatro siglos en el modo de gestionar la diversidad cultural dicho de otra manera allí donde están proclamados reconocidos y garantizados en los derechos la tolerancia no debe existir con esto a esto añado para dejar formulado ya cuál es la tesis que voy a entender a lo largo de esta exposición añado otro argumento estoy hablando de la tolerancia en la vida pública evidentemente estoy hablando de la tolerancia como principio jurídico y político como tarea en la que debe aplicarse nuestros gobernantes y la que debemos aplicarnos los ciudadanos a la hora de decir cómo resolvemos conflictos en el espacio público por lo tanto no cometo la estupidez de ignorar que yo necesito tolerancia de mis amigos de mis colegas de mis estudiantes de mis discípulos o de la persona que se tropieza conmigo en relación con un montón de cosas mis manías no me gusta que me llamen de tú me gusta que me llamen de usted eso no es un derecho es una manía que tengo por educación y por edad bueno pues le agradezco que la gente sea tolerante conmigo y acepte que a mí me traten de usted no me gusta una determinada forma de hacer cine y escupos sobre Tom Cruise y sobre Hollywood y sobre Walt Disney y un montón de cosas más bueno no es una verdad aunque esto está bastante cerca de ser una verdad que todo esto es un disparate pero me alegro mucho de que la gente sea tolerante cuando yo empiezo otra vez con un abuelito cebolleta y decir otra película de Tom Cruise que desastre porque no dedican el dinero a plantar cebollinos en vez de esto que la gente no me pegue o no se ría y bueno no me pegue eso ya es otro problema pero que no se ría de mí incluso ponga buena cara y me escuche pacientemente lo agradezco mucho lo agradezco mucho que en el trato privado las personas seamos tolerantes porque si no la convivencia es imposible agradezco mucho que en el trato en el que no están en juego bienes puritos relevantes en el que no se produce daño a bienes puritos relevantes agradezco que el otro sea tolerante pero por ejemplo me alegro muchísimo de que el tabaco ya no sea objeto de tolerancia y sin embargo no fue cuando no había conciencia de que fumar tabaco era un daño para la propia persona y para los que estaban alrededor el no fumador era objeto de tolerancia sobre todo por ejemplo de la gente pobre los que no éramos capaces de fumar éramos listos con una cierta conmiseración porque éramos medio nenas nos decían en aquel mundo muy machista en el que yo me diqué éramos menos hombres porque no aguantábamos el tabaco pero bueno no pasaba de la broma de digamos de de un trato amable ¿no? cuando empezó a verse que el tabaco podía ser un problema empezó a invertirse el juego y empezamos a tolerar a los que fumaban pues porque era nuestra pareja porque era un amigo pues porque dejar de fumar es muy difícil porque es un hábito en el que influyen unos factores que uno no domina y de los que no éramos conscientes etcétera etcétera pero bueno toleraba ahora no ahora hemos legislado porque sabemos objetivamente que es un daño ¿tiene sentido tolerar al fumador en el espacio público? no no porque tiene sentido tratar de defender el bien de la salud y luego en el ámbito privado pues allá usted si usted está enamorado de un pareja o le importa más la mitad de su amigo que el hecho de que fumar lo pone en riesgo o usted se hace el cálculo bueno al fin y al cabo respirar también mata porque desde que empezamos a respirar empezamos a morir bueno usted verá pero no se lo puede usted imponer a los demás no hay la tolerancia ya no es un juicio que me permita gestionar ese choque de visiones del mundo yo creo que lo mismo pasa con otro tipo de fiestas hábitos y conductas entre ellas por ejemplo las fiestas que comportan con los animales pero hablaré de ello después ese es el objetivo en mi intervención y para hacer para tratar de llegar a esa conclusión que les he adelantado vamos a ver en primer lugar qué significa tolerar lo que entiendo yo por tolerar bueno yo creo que incluso intuitivamente supongo que se me oye aunque me separe el micrófono ¿no? incluso intuitivamente una primera aproximación a qué significa eso de tolerancia nos deja dudas sobre los conceptos a los que podría remitirse la noción de tolerancia un derecho un permiso un privilegio una concesión de todas esas dudas seguramente yo creo que aunque nadie haya estudiado ni lingüísticamente ni se haya acercado al diccionario ni filosófica o históricamente la noción de tolerancia a muchos entre ustedes les resultará más convincente la noción de permiso tolerar es permitir lo primero que nos viene a la cabeza permitir ir en sentido débil no permitir así muy contento ¿no? cuando uno tolera permite pero en realidad como trato de sugerirles a continuación aguanta soporta es decir que cuando hablamos de tolerancia hay un inequívoco en mi opinión aroma de un discurso paternalista que explica el viejo dictum de Goethe que muchos citamos y que a mi me parece que da en el núcleo del asunto tolerar es ofender ¿por qué? porque tolerar es aguantar una cosa que no me gusta luego en la acción de permitir en que consiste tolerar lo que hay es más bien permitir como un mal menor permitir algo que no solo no me gusta sino que yo pienso que no está bien pero en aras de otras consideraciones y ahora tratamos de ver cuáles decido finalmente permitir aguantar soportar el problema está en buena medida en saber qué tipo de consideraciones pueden forzarme a mí a decir tengo que aguantar esta conducta de este otro que a mí no me parece bien pero fíjense que ya en esta primera aproximación a la noción de tolerancia parece deslizarse esos dos conceptos o esas dos características si quieren mejor esos dos rasgos que a mí me parece que son muy importantes y que nos acercarán al concepto de tolerancia que yo les quiero proponer y que porque tiene las características que tiene les propondré además que rechacemos que sustituyamos insisto en el ámbito público como un principio jurídico y político para gestionar la diversidad cultural esas características son ya en esta primera intuición tolero porque puedo es decir no tolera el que está en una situación de inferioridad solo tolera el que está en la situación de poder aguantar o no el que no puede decidir si aguanta o no ese no tolera ese no tiene elección luego el primer elemento de esta aproximación intuitiva a la noción de tolerancia es que hay una desigualdad de posición entre el sujeto que tolera y el sujeto tolerado y que esa desigualdad consiste en que el sujeto que tolera está en una posición de jerarquía de superioridad de dominio de competencia eso son precisiones que podemos hacer respecto al tolerado y la segunda noción intuitivamente o el segundo elemento intuitivamente importante les pido que se queden con él es el de mal referido al objeto del juicio de tolerancia yo no tolero algo que es un derecho no tolero algo que es bueno tolero algo que para mí no es bueno si no lo respeto si no no me planteo tolerarlo lo reconozco incluso lo alabo lo promociono si digo la palabra tolerar es porque entiendo que el contenido del juicio de tolerancia que yo hago cuando digo yo Javier tolero la conducta de Cristina tolero la conducta de Ángeles tolero la conducta de X que me trata como un abuelo cebolleta es porque pienso que mejor que me tracen un abuelo cebolleta que no como un tipo insoportable porque el abuelo cebolleta me acabo se le deja hablar lo que nos enseña la historia yo creo que coincide bastante con esa primera intuición si vamos a las primeras manifestaciones históricas políticas de juicios de tolerancia de normas de tolerancia desde el imperio romano el imperio griego desde Alejandro hasta quizá el punto de partida el edicto de Nantes los juicios de los monumentos de tolerancia son siempre se producen siempre en un contexto no sólo de religión sino de guerra de religión el punto de nacimiento del concepto histórico político en el sentido político y jurídico de acudamos a un estatuto de tolerancia decretemos la tolerancia es este hay un conflicto de pluralidad religiosa hay una minoría religiosa que se enfrenta contra una mayoría y la mayoría decide en lugar de aplastarla eliminarla sacrificarla o expulsarla decide aguantar su presencia dentro de unas determinadas condiciones no los reconoce como religión verdadera los papistas en el mundo protestante en el reino unido a partir de las del cisma religioso que se produce con el reinado de enrique octavo son enemigos del estado y sólo tardíamente alcanzan un estatuto de tolerancia pero son malos no es la religión verdadera son una desviación del verdadero cristianismo son un instrumento político del papismo que se enfrenta en realidad con la verdadera religión cristiana que es la que profesa el reino al revés en Francia los hugonotes los diferentes manifestaciones del protestantismo son un mal respecto a aquello que es el vínculo sobre el que se construye el reino que es la religión católica y por eso yo estoy dispuesto a decir que yo soy católico y que la religión católica es la verdadera religión porque París bien vale una misa porque la verdadera religión es la católica entonces lo que haré es dejar en mi reino que esa gente pueda vivir pero en determinadas condiciones cuando se habla del ideal de la convivencia en España y sacamos pecho y decimos que bueno que eso pasaba por ahí pero que nosotros desde mucho antes practicábamos la tolerancia como un ideal se está confesando realmente lo que no se quiere decir se está diciendo que la tolerancia en Toledo era un ideal y que aquello era una convivencia maravillosa y pacífica en términos de igualdad de sabios de las tres religiones y de personas que no eran sabios pero que eran súbditos del rey de las tres religiones y que aquello era ideal y una mierda con perdón porque había judería y porque los musulmanes que vivían allí no tenían el mismo derecho que los cristianos por supuesto si usted me pregunta que es mejor que me deshuelle mientras me dan la oportunidad antes de degollarme que me convierta la verdadera fe o que me digan bueno usted vive aquí pero vive en un barrio del que no se puede mover tiene que ejercer estas profesiones pero no las otras no le dejo que usted tenga el mismo derecho a ser reconocido como súbdito porque usted no es cristiano o viejo etcétera etcétera hombre pues puesto a eso yo prefiero que no me maten ¿no? pero que eso era un ideal que la convivencia en Toledo era un ideal no es verdad por supuesto era mejor que andarse degollándose entre sí por supuesto pero que eso fuera un estatus deseable no es verdad fue un progreso sí respecto a vivir matándose sí es la meta del progreso no que es lo que trato de explicar la relación entre tolerancia e intolerancia es de todas maneras incluso en ese contexto religioso una relación engañosa entre otras cosas porque se suscita la idea de que lo contrario de la intolerancia es la tolerancia ¿verdad? ¿cuál es el mal absoluto? la intolerancia la intolerancia de Simón de Montfort que se va hacia las tropas alvigenses en el sur de Francia y les ordena a sus caballeros que le corten la cabeza a todos porque Dios sabrá quién es de los suyos o sea si se equivocan y le cortan la cabeza a algunos católicos no pasa nada ya Dios dirá estos para el paraíso esos que son alvigenses al infierno ¿no? ese tipo de intolerancia evidentemente rechazable su contrario de la tolerancia en mi tesis es que no lo contrario de la intolerancia es la libertad igual de todos o sea que el concepto antitético de intolerancia no es tolerancia la tolerancia es un grado que mejora la posición negativa de la intolerancia pero el concepto antitético y por lo tanto positivo bueno deseable contrario a la intolerancia es la igual libertad luego no cedamos a ese engaño terminológico de pensar que la tolerancia es el concepto es el antónimo de la intolerancia aquí se plantea una cuestión que quizás podríamos discutir si yo consigo acabar antes de pasar mañana esta exposición y queda alguien vivo aquí escuchando que es la cuestión de qué hacer con los intolerantes es una vieja cuestión que se plantea en primer lugar precisamente en el Reino Unido los intolerantes por definición son los papistas son los católicos que no quieren convertirse por ejemplo Thomas More ¿qué hacemos con los intolerantes? eso es un peligro para un reino plural y un reino bondadoso como es un reino tolerante ¿no? se puede se debe ser tolerante con los intolerantes una cuestión que llega hasta hoy ¿no? ¿quiénes son esos intolerantes hoy? la respuesta que daremos inmediatamente casi todos son los muhaidines yadistas o yadistas que viven en Occidente y que nos ven a cada uno de nosotros como un objeto de decapitación o de de huello o de o de tiroteo ¿no? luego volveremos sobre eso y recuperaremos si puedo la crítica de Payne uno de los de los revolucionarios americanos que pensó mejor la noción de derechos del hombre tiene una obra con ese título si pueden y tienen tiempo es una lectura interesante los derechos del hombre se llama The Rights of Men tiene otra sobre el sentido común que también es bastante importante a la hora de discutir sobre eso pero vamos a dar un tercer paso y vamos ya a intentar desentrañar lo que sin ánimo de pedantería sino simplemente pues soy profesor de derecho y me dedico a eso y tengo que utilizar ese lenguaje llamaré la estructura lógica de la relación entre sujeto tolerante y sujeto tolerado y por lo tanto la estructura lógica del juicio de tolerancia en qué consiste el juicio de tolerancia cuál es la relación que hay entre el tolerante que llamaré S1 y el tolerado que llamaré S2 he adelantado ya hasta ahora buena parte de los elementos que en mi opinión caracterizan la estructura lógica de la relación esos elementos están resumidos en este primer paga la posición de S1 respecto a S2 es una posición de asimetría o si lo quieren ustedes mucho más claro de desigualdad y de dominación quienes han estudiado teoría jurídica feminista saben lo que llaman las feministas críticas del derecho del estado un estatus de subordominación pues exactamente es eso un estatus en el que una relación en la que una de las partes reduce a la otra a una posición de dominación a la que se añade la discriminación es decir que el sujeto 1 está en una posición de dominación sobre el sujeto 2 y le hace objeto de una de un trato discriminatorio precisamente por la diferencia que caracteriza al sujeto 2 y porque puede hacerlo porque el sujeto 1 tiene la posición de dominación es decir se encuentra en una situación de competencia adecuada puede hacerlo puede mandar sobre el otro puede reducir al otro a una posición tiene el poder normativo que le atribuye el sistema normativo dominante el sistema de derecho del sujeto 1 lo que caracteriza la relación de tolerancia es que en esa relación las posiciones jurídicas vienen determinadas por un orden jurídico que es el propio de uno de los sujetos no es común a todos el orden jurídico del cristiano que domina al judío y al musulmán en la España de Toledo el orden jurídico del católico que domina al protestante en el espacio de la Francia que se está construyendo como Estado precisamente lo que sucede es que el sujeto tolerado invoca unas creencias unas normas unas prácticas sociales es decir un sistema normativo a que llamaremos sistema normativo dos que no es el mismo del que tiene en la mano el control y el poder solo hay un derecho el derecho del Estado en el que se encuentra en posición dominante el sujeto tolerante el otro que tiene una creencia unas prácticas religiosas y morales por lo tanto un sistema de normas y de valores distinto para el sistema normativo primero invocar el sistema normativo del segundo supone ponerlo en duda poner en duda su hegemonía en un contexto de soberanía absoluta en un contexto de un modelo de Estado basado en un orden normativo con una clara con un claro sustrato cultural etnocultural económico ideológico cualquier otro orden normativo es incompatible por lo tanto ese orden normativo no es visto simplemente como otro como otra visión del mundo como una manifestación de pluralidad no es visto como una amenaza para la hegemonía del orden normativo uno por lo tanto cuando el sujeto tolerado que quiere realizar X pongamos por caso tener fiesta el día del sábado y no el domingo como hacen los cristianos la respuesta del sujeto tolerante es no ese día no es fiesta ese día no puede usted decir que no viene a trabajar aquí el día de fiesta por el calendario laboral es el día de fiesta que ha impuesto el derecho del Estado que eso sí es neutral y el cumplimiento va a ser neutral culturalmente se basa en un modelo asimilado como dominante en términos de natural pero que en punto a las fiestas no tiene más fundamento que un sistema de creencia que no necesariamente es racional ni mejor que el otro porque tiene que ser el viernes el sábado el domingo el día sagrado y por lo tanto el día que dejo de trabajar me parece bueno que para que se organice el trabajo nos pongamos de acuerdo sobre los días en que hay que trabajar pero la razón no puede ser necesariamente porque el día sagrado es este por definición por naturaleza o por razón eso explica la tendencia que tiene el sujeto tolerante a prohibir de acuerdo con su sistema normativo la conducta del sujeto tolerado aunque esa tendencia volvamos a la intuición inicial aguantar puede ser reequilibrada por otras consideraciones por atención a un sistema justificante que no necesariamente puede ser del sujeto tolerado pero puede ser otro es decir vale tú quieres no trabajar o quieres entonar tus cánticos o quieres ir a tu sinagoga tal día y de tal manera a mí eso me parece mal en primer lugar porque eso es una superstición eso tuyo no como lo mío que es una religión de verdad y además es la verdadera pero bueno es verdad que si yo no llevo un acuerdo contigo trabajarás peor porque estarás a disgusto o lo que es peor que estarás enfadado conmigo y intentarás engañarme en cuanto pueda o lo que es peor al final acabaremos en guerra y a mí no me conviene estar en guerra permanente porque entonces no progreso por lo tanto vale si te voy a tolerar esta conducta que es mala pero que para evitar un mal peor me compensa aguantar con tal de conseguir mi objetivo la última de las características de esta relación entre sujeto tolerante y sujeto tolerado les puede parecer que estaba ya en la primera en la noción de desigualdad pero es importante para mí que la retengan para conseguir explicar lo que viene en la siguiente diapositiva y es que el sujeto tolerado S2 se encuentra en una posición siempre de ausencia de capacidad de control y de exigibilidad de la voluntad de tolerar del sujeto tolerante es decir cuando hay una situación de tolerancia el tolerado no le puede decir al tolerante oye tú a respetar mi conducta habíamos dicho que yo puedo tener carnicería para acostar la carne y servirla de esta manera ya habíamos quedado en eso de acuerdo por lo tanto respétame ahora llegan dos guardias y me dicen que tengo que cerrar la carnicería y yo digo hombre no esto es contrario a derecho tengo derecho a tener esta carnicería muy equivocado estar tú no tienes ningún derecho ese es el núcleo de la diferencia tú dependes de la buena voluntad por no decirlo en términos más vulgares del buen humor y de que continúe en su buen humor el sujeto tolerante en el momento en que cambia de humor porque le ha venido el día mal o porque está perdiendo en los negocios o porque su equipo es un desastre pues resulta que decide que deja de tolerar porque además al fin y al cabo eso es malo y entonces tú qué puedes hacer para que te siga tolerando llevarlo ante los tribunales decirle sana sanita lo que se dio no se quita plantear una acción jurídica no este para mí es el problema básico que muestra hasta qué punto y pasamos a la siguiente diapositiva muestra hasta qué punto el discurso de la tolerancia es incompatible tiene otras características distintas del discurso de los derechos en el discurso de la tolerancia no hay garantía de la conducta tolerada la única garantía es que yo siga teniendo la voluntad yo sujeto tolerante siga teniendo la voluntad de tolerar pero si me muero y viene mi hijo que es un pedazo de bestia que no le gusta tolerar pues se acabó si cambio de humor si me entra una enfermedad y me olvido si resulta que ya no eres tú sino el hijo o el nieto de aquel al que yo acordé el estatuto de tolerancia no hay manera de exigirme practicar la tolerancia como una obligación eso es otra cosa eso se llama derecho el derecho consiste precisamente en eso tener derecho a alguien a algo perdón significa que yo puedo practicar exigir la conducta respecto a la cual yo me encuentro en una posición de derecho con indiferencia o incluso contra la voluntad de quien podría impedírmela los poderes públicos o un vecino más fuerte que yo si yo tengo un derecho ese vecino no me puede impedir que yo sirva comida al lado porque cuando venga a decirme que no le diré ah vaya usted a los tribunales también usted es la norma y si me cierra la carnicería yo plantearé un recurso y él tendrá si yo he actuado conforme a la ley tendrá que practicar tendrá que realizar una conducta conforme a la que le exige antes de llegar a eso quiero rápidamente porque si no esto va a ser larguísimo quiero hacer proponerles algunas precisiones terminológicas hay quien dice que todo lo que yo estoy proponiendo vale para la tolerancia para un tipo de tolerancia que llamaríamos vertical y pública pero no valdría para la tolerancia horizontal y pública esto es una disquisición entre teórico te la tolerancia pero al menos se la menciono hay clases de tolerancia y por lo tanto no todo lo que yo describo como tolerancia agotaría el universo de supuestos de ópticos de tolerancia en mi opinión no pero hay quien sostiene que junto a la tolerancia vertical que es la que yo he venido hablando recuerden ustedes que exige que haya una posición de desigualdad por eso vertical entre el sujeto tolerante y el tolerado habría una tolerancia horizontal la tolerancia en la que el sujeto tolerante y sujeto tolerado se encuentran en el plano de igualdad yo estoy de acuerdo que eso puede existir pero en mi opinión eso solo existe en el ámbito privado y ya lo he excluido o sea en el ámbito privado yo con un amigo estoy en posición de igualdad y entonces efectivamente el tolerará que yo guste de tomar Coca-Cola en vez de un buen vino en la comida es un disparate gastronómico es un disparate de gusto es un disparate racional pero bueno es amigo mío estamos en posición no de impedirnos las cosas en uno al otro y entonces acordamos si negociamos por eso yo insisto no lo he incluido en la discusión sobre tolerancia yo entiendo siempre la tolerancia como virtud privada y eso estoy de acuerdo en reconocer que tiene un carácter positivo pero no estoy de acuerdo en la tolerancia como principio del espacio público jurídico político entonces la objeción por eso está en rojo es hay tolerancia horizontal pública hay casos en los que sin haber una situación de desigualdad sino de igualdad en público se puede hablar de tolerancia yo creo que son puede que los haya pero son irrelevantes no son importantes para los conflictos de diversidad cultural que este seminario quiere plantear cuando estamos en el ámbito público pero lo que está en juego no son bienes o daños relevantes sino bienes o daños relativamente indiferentes yo no creo que ahí importe ser tolerante o no vale sí se puede resolver con tolerancia pero no son problemas importantes por ejemplo los que hacen a la estética sí es verdad que desde el punto de vista del espacio público con determinados límites porque enseguida se ve hasta donde llega bien la tolerancia y hasta donde no que un chico o una chica si puede mediante intervenciones se deje barba pues bueno se puede tolerar no me gustará que una chica vaya con barba ni siquiera esa que canta y gana festivales pero bien en mi canon estético que más da pues que canta y gane festivales haya ella eso no es un problema de derechos yo no tengo argumentos para prohibirle la barba no tengo argumentos en temas que hacen relación a usos de cortesía o hábitos utilizar el tuteo o tratarse de usted según en qué contextos culturales tiene una barrera enorme por ejemplo hasta hoy en el ámbito social en Francia tutear a una persona a la que no se conoce provoca una reacción como mínimo de sorpresa porque no es el uso está en juego de derechos no por lo tanto puedo tolerar que otra persona me tutea o que no me conozca mejor que enfadarse con ella seguramente va a ser pero también puede decirle mire no a mí no me gusta esto usted usted me tiene que tratar de usted y yo usted y no estamos incumpliendo ningún problema grave hay en cambio situaciones grises por ejemplo lo que planteaban unas instituciones que en castellano se han llamado durante mucho tiempo aún hay quien las llama así casas de tolerancia los burdeles casas de tolerancia o el tabaco yo creo que según se afina la cultura jurídica se afina mucho también el ámbito gris en el que la discusión sobre esas instituciones si deben ser objeto de tolerancia o no se produce y el criterio siempre es el mismo si hay en peligro un bien relevante la libertad por ejemplo de las mujeres que trabajan en esos establecimientos que no tienen libertad porque están sometidas al dominio de un proxenet o el del tabaco creíamos que era más o menos molesto hemos descubierto que es un problema para la salud que nos cuesta vidas humanas y que nos cuesta dinero pues ahí recurría a tolerancia en mi opinión no tiene ningún sentido lo que hay que decir es mire lesión a un bien jurídico importante la salud aquí no es cuestión de tolerancia prohibición y se acabó o por el contrario no hay lesión pues aquí es libertad no tolerancia tiene derecho a practicar eso podríamos llegar al caso de la desolvencia civil pero lo dejaré de momento lo mismo que la distinción entre tolerancia negativa y positiva que podríamos verla en otro momento pasamos la diapositiva y ya vamos a lo que trataba de explicar en la segunda diapositiva estructura lógica del enunciado que significa que A tolera la conducta X de B ¿qué quiere decir? que yo A tolero esta conducta de esta otra persona lo primero que hay que decir es que es X pero claro que es X para B y que es X para A y a mí me parece claro las dos proposiciones que le pongo a continuación para B esa conducta esa pretensión o esa necesidad es algo positivo incluso necesario incluso un derecho pensemos B B es heterosexual en un país en el que la homosexualidad es obligatoria entonces en ese país sale un edicto de tolerancia para la heterosexualidad eso quiere decir que las relaciones que B tenga con personas del otro sexo van a ser toleradas en ese país pero toleradas es decir no tiene ninguna garantía de que pueda vivir establemente con una persona del otro sexo no tiene ninguna garantía de que el guardia que está circulando por la calle escandalizado al ver a B besando a un hombre porque B es una mujer y está besándose a un heterosexual se le vaya la pinza y le dé igual que hay un edicto de tolerancia y dice pero esto es un sin Dios esto no puede ser y le pegue una paliza y entonces B que puede decir ay que me ha pegado si bueno pero donde está la garantía ¿por qué? porque el problema es que esa conducta X de B la heterosexualidad en un país de régimen homosexual obligatorio para A para el sujeto que puede tolerar el legislador o el guardia o cualquier ciudadano que pasa por la calle no es un derecho de B ni es tampoco mi obligación no es un derecho que haya un deber correlativo para mí tampoco es un permiso en el sentido fuerte de los permisos jurídicos porque los permisos tanto si son de hacer como de no hacer si existen jurídicamente como permisos significa que cualquier persona que interfiere en mi permiso será castigada si yo tengo un permiso en el sentido fuerte no un juicio de tolerancia sobre mí sino insisto un permiso en el sentido fuerte yo puedo pasar por este sendero para atravesar de mi casa a la carretera porque hay una servidumbre de paso y por tanto hay un permiso en el sentido fuerte de hacer y llega un tercero y me pone una escopeta delante me dice usted no pasa por aquí yo puedo demandarle y puede y si las cosas son como acabo de escribir le caerá una sanción a esa persona porque no ha respetado algo que debe cumplir un permiso en el sentido fuerte me da igual que sea un permiso de no hacer si alguien si yo tengo un permiso de no hacer algo y alguien intenta obligarlo a hacer eso yo naturalmente puedo poner el derecho a mi favor la pregunta que le formulaba antes es si la estructura del juicio de tolerancia A tolera la toneta X de B es la que les acabo de describir aquí con estos dos elementos la pregunta es que puede hacer B para que A respete su pretensión mi respuesta y con eso pasamos a la última diapositiva mi respuesta que no puede hacer nada entonces mi conclusión es la que les propongo aquí aunque esté encabezada con esa fórmula propia del lenguaje de la lógica de normas de la lógica de los puristas ¿cuál es el estatus normativo el estatus de óntico de la conducta tolerada? ¿para qué sirve la tolerancia? en definitiva nos conviene seguir acudiendo a la tolerancia y para dar mi respuesta negativa que ya les adelanté y ya estamos llegando a la conclusión para dar mi respuesta negativa lo que les propongo son estos cuatro argumentos la tolerancia en realidad puede ser asimilada a un tren imagínense un tren históricamente la tolerancia es un tren ha desempeñado el papel de un tren y un papel positivo el papel del tren que partía de la estación de origen de la prohibición del no reconocimiento de la persecución de conductas pretensiones demandas o prácticas sociales minoritarias y vistas como un mal por la mayoría me da igual que no sea mayoría no mérita el grupo que domina que suele ser el mayoritario pero podría ser cuantitativamente no el mayoritario piensen en la situación de la Sudáfrica de la apartheid era una minoría la que dominaba a la mayoría pero la tolerancia históricamente si ha cumplido un papel positivo se han enganchado a ese tren todos los que en la estación de origen eran perseguidos eran masacrados eran castigados se les impedían sus expectativas de vida vuelvo al ejemplo de la homosexualidad que es un ejemplo muy poderoso que un homosexual se libre de ser un sujeto peligroso objeto de la ley de peligrosidad social sin seguridad jurídica que puede ser detenido en cualquier momento por la autoridad solamente por su condición de opción sexual es un mal y un mal grave por tanto que aparezca un régimen en el que aún siguiendo pensando que la homosexualidad es una desviación o no es una conducta normal o no es buena se haga la vista gorda como decimos habitualmente es decir se tolere pues hombre mejor que te machaquen es que te tolere sin duda pero ese tren pero ese tren ese tren cuyo argumento es aquí vivimos los del mal menor que soportan los demás para evitar que haya una confrontación civil para evitar que le produzcan disturbios no es un tren que se quede a medio camino es un tren que tiene una estación término una estación de destino y esa estación de destino es el reconocimiento de los derechos esa estación de destino es al menos un permiso respecto al que existe la obligación de respeto con amenaza de sanción para el que no repete el permiso de manera que si la tolerancia históricamente desempeña ese papel de empujar de abrir paso de hacernos avizorar una estación final donde llegaremos a un país en el que sea cual sea la opción sexual uno tenga derecho a realizarla siempre que no haya daño a tercero que es la única condición tanto para los que sean heterosexuales como para los homosexuales ¿por qué? porque en ese país se habrá producido un cambio fundamental ese cambio es que habrá aparecido una declaración de derechos entonces en aquellos países en donde hay declaración de derechos en los que hay libertad para todos en los que la religión sea cual sea tiene el mismo derecho a ser practicada lo mismo que quienes no tienen convicciones religiosas sino convicciones antirreligiosas tienen derecho a proclamarlas y a enseñarlas igual un ateo tiene el mismo derecho que un musulmán o alguien de la secta Bajá eso demuestra que en ese país donde hay la constitución ya no tiene sentido volver a la tolerancia ¿para qué reclamamos tolerancia respecto a los inmigrantes por ejemplo? no es que hay que ser tolerante con los inmigrantes o incluso ese disparate que se dice a veces que algunos de ustedes conocen y han sufrido y han tenido que oír muchas veces más que yo no frente a estos inmigrantes de tercera generación hay que ser tolerantes pero bueno ¿cómo que de tercera generación? este señor es ciudadano tan ciudadano como usted ah que es moro bueno yo soy de Murcia ¿a dónde cree usted quiere decir no yo? seguramente no la generación anterior que yo sepa pero que yo correspondo al pequeño paso de siete siglos por esa población de una población que usted dice que es diferente de la española hombre invasión de siete siglos es un poco fuerte ¿eh? seguir hablando de que padecimos una invasión durante siete siglos la de los pisigodos fue más invasión si lo ponemos a comparar con la de los romanos ¿no? entonces ¿para qué sirve decir no? lo que hay que hacer es tolerar al inmigrante o tolerar al refugiado ponerle buena cara lo que estamos en el ascensor y sonreírle no vaya a pensar que soy un racista ¿qué arregla eso? lo que hace no es arreglar lo que hace es empeorar porque en el fondo cuando yo digo que hay que ser tolerante con los inmigrantes aunque sea el rey Felipe VI en el discurso de Navidad que cuando se acuerda de esas cosas o el primer ministro de lo que sea lo que estoy diciendo sin decirlo es que yo no lo tengo por igual es que yo no creo que tenga iguales derechos que yo es que yo creo que hay que ser bueno con él bueno con él de acuerdo con mi modelo por eso decía inequívocamente paternalismo por eso yo creo que la finalidad lógica de la tolerancia es desaparecer es decir cuando el tren llega a la meta de los derechos se acabó la tolerancia cumplió su función fue buena positivamente en el espacio público por supuesto que sí es mucho mejor que la gente en vez de pegar a un señor que besa a una persona del mismo sexo pues le repete o simplemente vuelva la cara y no le haga ningún reproche ni le moleste por supuesto que eso es mejor pero el objetivo es que esa persona tenga el mismo derecho a realizar sus derechos que cualquier otro que tenga otra conducta diferente por tanto conclusión ahí donde están positivizados los derechos en condiciones de igualdad ahí donde se reconoce lo que yo creo que debe sustituir a la tolerancia que es la igualdad y el respeto a los derechos no debemos retroceder a reivindicar la tolerancia por lo tanto conflictos culturales por complejos que sean ¿se gestionan con la tolerancia? en mi opinión no es más la tolerancia lo que sirve es para conquistar el conflicto porque demuestra nuestra voluntad de no reconocer al otro como un negociador igual que nosotros eso quiere decir que cualquier pretensión de diversidad cultural deba ser respetada como un derecho pues por supuesto no estoy tan tonto por muchos años que tenga como para sostener un disparate semejante si a mí me viene un señor y me dice no mire que en mi pueblo a las niñas no las llevamos al colegio a la misma edad que los niños ni están en el colegio hasta la misma edad que los niños pues porque no porque ya se sabe que quien va a trabajar y que tiene que aprender son los niños o en mi pueblo desde siempre las mujeres han ido detrás y no tienen derecho a hablar en la asamblea y toda la vida del señor las comparsas de fiestas de mi pueblo se han hecho sin la presencia de mujeres por lo tanto si bien una mujer nos dice que quiere estar aquí pues eso es ir contra la tradición y contra la identidad cultural y por lo tanto eso es inadmisible bueno pues a lo mejor hay que empezar otra tradición pero negar el derecho un derecho de igualdad reconocido no digo en ámbitos que son diferentes al derecho ponerse una túnica o ir el calzoncillo bueno pero da igual allá usted llevar unos colores en vez de otros preferir el negro o preferir el multicolor bien pero en cuestiones en lo que están en juego bienes y derechos la única respuesta posible es la igualdad el respeto a la igualdad en los derechos reindicar tolerancia y reconocer que no se está en un país de igualdad de derechos bueno si uno está viviendo en este momento por las circunstancias que sea en uno de esos países en los que no se tiene derecho a realizar la apropiación sexual bueno por lo menos que haya tolerancia si efectivamente pero no estamos en Europa cuando estamos hablando de problemas de excepción de la diversidad cultural estamos hablando de países que tienen sistema de derechos positivizados en los que se garantizan se garantizan perdón las libertades de opción al máximo es más en los que medimos la calidad democrática por la posibilidad de albergar disidencia es decir que cuanto mayor abanico de libertad sea posible conjugar más civilizado es un país naturalmente que esa abanico de libertad tiene unos límites si lo que yo voy proponiendo es que hay que degollar a los maridos una vez que dejan de ser útiles sexualmente pues lo muy innovador que sea esa filosofía cultural que además va a conseguir la hegemonía de las mujeres a medio plazo pues no parece argumento suficiente para degollar a los maridos naturalmente los casos son más bien de otro tipo pónganme ustedes un caso de conflicto cultural en el que esté en juego derechos y que se pueda resolver con la tolerancia mi respuesta es no existe si hay un conflicto sobre bienes relevantes la respuesta es la igualdad en derechos o decir que no queremos la igualdad tenemos esa opción modifiquemos la constitución digamos que el derecho a la fiesta lo tienen más unos ciudadanos como otros o aprendamos de una vez la lección de ese otro gran sabio filósofo social y político que inventó esa otra respuesta para gestionar los conflictos de diversidad cultural que son en muchos casos conflictos de igualdad me refiero a Napoleón no Bonaparte sino al cerdo Napoleón el protagonista de Rebellión en la Granja o Animal Farm que cuando se da cuenta de que los demás animales se ha tomado en serio la revolución y sobre todo el principio revolucionario todos los animales son iguales desde su diversidad no son caballos no son gallinas otros perros cerdos etc y que eso pone en peligro la hegemonía de los cerdos que son los que mandan en la reunión de la Granja cambiar el principio revolucionario como saben todos ustedes de sobra pero se alegrarán de oírlo una vez más porque es una gran verdad y impone ese otro principio para gestionar la diversidad todos los animales son iguales pero unos más iguales que otros ese es el mensaje de la tolerancia sí, sí todos somos iguales pero yo soy más igual que usted y por eso le voy a tolerar por eso mismo a mí me parece que hay que dejar de recubrir a la tolerancia muchas gracias por su participación pues yo bueno muchas gracias buena despedal con nosotros de lucas y de lucas diferentes también para no agotar le vamos a hacer un turno general de preguntas sucesiones comentarios adiós sí yo tengo una espalda siempre antes había planteado la pregunta ¿qué hace con los intolerantes? no sé si es que no la he contestado o simplemente la he borrado en mi memoria entonces ¿por qué me podría contestar un poco? pues no la ha borrado usted de su memoria no la he contestado me tranquiliza bueno bien a mí me tranquiliza ver que gente tan atenta y que y que cuando he dicho una cosa me recuerda que he prometido hacer algo y que debo ¿qué hay que hacer con los intolerantes? mi respuesta es doble y espero que no contradictoria pero la primera es que hay que respetar sus derechos a lo mejor no es la primera pero es lo primero que me sale porque lo primero que suele salir cuando hablamos de intolerantes es mandarles a algún sitio lejos ¿no? pasar de ellos no respetarlos yo quiero recordar que incluso los intolerantes tienen derecho y al mismo modo que los criminales también tienen derecho y por tanto no por ser intolerantes pierden sus derechos ahora bien dicho esto una persona que no está dispuesta a negociar aquello que se debe negociar hay que recordarle en segundo lugar que su primera obligación es respetar los derechos de los demás y de ahí la conclusión que hacer con los intolerantes sujetarlos al imperio de la ley le va a parecer muy vago lo que he dicho sujetarlos al imperio de la ley o sea le he propuesto hacer dos cosas primero respetar sus derechos o sea no privarles de la palabra yo no creo que se deba privar de la palabra de la libertad de expresión al que es intolerante salvo que el que es intolerante utilice esa palabra para decir hay que matar al otro porque esa no es simplemente ese no es solo un uso de la libertad de expresión sino que eso es una amenaza que supone un riesgo por lo tanto si el uso de la libertad de expresión hay un señor que organiza una conferencia para decir que hay que matar a todos los de Murcia yo como murciano seré el primero en ir a las autoridades denunciar a esa persona y decir que esa persona debe ser castigada porque está amenazando de muerte a un montón de gente aunque sea una persona por lo tanto primero hay que respetar su derecho libertad de expresión libertad de crítica el derecho a oponerse a las leyes y pedir reforma de las leyes porque eso no es un delito decir que las leyes que existen no son satisfactorias por las razones que sean forma parte del ejercicio del derecho de ciudadanía y de derechos como el de libertad de expresión pero en segundo lugar e inmediatamente hay que recordarle que él tiene la obligación de respetar los derechos garantizados a los demás y por lo tanto en tercer lugar que si viola ese respeto a los derechos su lugar es la sanción por lo tanto privar de la palabra a los intolerantes yo no soy partidario de decir como usted forma parte de perdone que diga una cosa que a lo mejor es un disparate no lo digo con esa intención se me está ocurriendo en este momento solo ese ejemplo de una orden religiosa cristiana que se llama templarios originarios de Cristo que cree que solo son seres humanos aquellos que sean cristianos renacidos según un rito determinado le niego a usted el derecho a escribir sobre eso y a defender sus ideas no pero si usted me dice voy a hacer una reunión para decir que todo lo que no sea cristiano renacido deben de ser muertos porque no merece la pena vivir no son seres humanos entonces no le dejo que diga usted eso y le castigo habrá un juez que le castigue a usted porque esa conducta no es de recibir por lo tanto con los intolerantes lo primero que hay que hacer es practicar yo creo la respuesta de lo que yo he propuesto que es el derecho no la tolerancia con los intolerantes a mi me parece un caso claro en el que la tolerancia también es insuficiente porque ni nos da garantía a nosotros frente a ellos ni le da garantía a ellos de sus derechos los que tengan con el intolerante la ley con el intolerante el derecho el peso del derecho y el respeto al derecho también pero eso es decir a los intolerantes como consideraba lo que y como ha considerado una parte de la opción de la tolerancia durante 18 hay que prohibirlos porque el intolerante no tiene lugar en nuestra sociedad es una falta de respeto elemental a sus derechos lenguaje de derecho en vez de lenguaje de la tolerancia ¿más preguntas? ¿pues en sus comentarios? una duda no puede descuidar la pregunta de derecho no sea nada me gustaría saber si usted considera que actualmente bajo la constitución que nosotros vivimos aquí existen mecanismos para que de esa tolerancia se pase a la legislación en una especie de hereduría ciudadana o como para que los que se ven oprimidos puedan como dar adelante ¿no? si yo la primera parte de mi respuesta es que no existe mecanismo suficiente yo creo que para recoger y valorar las demandas de buena parte de los grupos que son expresión de la creciente diversidad cultural porque estamos viviendo un momento de explosión de la diversidad cultural no solo por grupos etnoculturales sino simplemente porque nuestros universos de creencias son cada vez menos compartidos algunas veces de modo irracional por el porque se promueve un atomismo individualista en el que cada uno puede encerrarse en los disparates más absurdos como pensar que hay que vivir como Lady Gaga o cosas así de huir y tratar de organizar su vida como Lady Gaga y uno cree que tiene derecho a eso ¿no? tienes la libertad de organizarte siempre que no te fieras en la vida de los demás pero no derecho a exigir que tener los medios para vivir como Lady Gaga eso es otra cosa distinta pero yendo al corazón de su pregunta yo creo que primero no hay medios suficientes sin embargo hay medios el problema es de una parte un déficit de ciudadanía activa en países como el mío me refiero a España España es un país con un déficit secular multisecular de dimensión activa de la sociedad civil y de la ciudadanía es un país en el que hemos pasado casi sin tránsito importante con excepciones relevantes de pequeños grupos sociales de ser súbditos a ser ciudadanos consumidores pasivos de ser súbditos atados a un dictador a un poder que no nos dejaba hacer nuestros derechos a ser meramente pasivos a esperarlo todo de los poderes públicos a creer que uno tiene derechos y que los derechos no tienen la nota fundamental que para mí tienen que es lo primero que hay que explicar a los estudiantes de derechos a los ciudadanos que los derechos no están ahí de una vez para siempre y que una vez proclamados ya están garantizados por los derechos se lucha no violentamente pero la idea clave del reconocimiento del derecho es una lucha activa por los derechos y una lucha incesante es decir ya tenemos la libertad de expresión y de reunión se ha acabado no entonces precisamente a través de esa actitud de lucha y pieza y de la apertura de mecanismos de control que recojan esa lucha y queja es posible establecer mecanismos de cambio que recojan lo que en principio parecen aspiraciones particulares de una minoría que no merece el reconocimiento de derechos y que finalmente quizá la mayoría acaba reconociendo como tal a través de mecanismos como la desobediencia civil la desobediencia civil ¿qué es? es un mecanismo que debe ser en mi opinión tolerado aunque no es salvo situaciones eleccionales un derecho y debe ser tolerado porque a través de la desobediencia civil existe un cauce por el que minorías tratan de convencer o por lo menos de hacer pensar reflexionar a la mayoría sobre decisiones que ha tomado la mayoría y que la minoría estima que no son correctas ¿hay otros cauces para eso? sí en todos los sistemas jurídicos con garantías hay mecanismos de recursos jurisdiccionales hay un juego político libre en el que se presentan esas opciones pero con todo y eso no se está garantizando del todo que no haya pretensiones de un grupo que nos parecen de momento no suficientemente razonables a la mayoría y que sin embargo ese grupo puede tener razón por ejemplo pues le diré en un ámbito en el que quizá no provoque tanta tanta disensión que es muy minoritario todavía hoy yo pienso en las minorías que proponen que revisemos nuestro modo de organización alimentaria de producción de alimentos y de consumo y que proponen por ejemplo renunciar a la cadena animal como un elemento básico de nuestra organización del sistema de vida las acciones más sencillas los vegetarianos las más estrictas los veganos o yo creo o por ejemplo los movimientos que tratan de obtener el reconocimiento de algunos derechos para los animales no humanos y el primero de ellos el derecho a no ser tratado cruelmente por el hecho de ser un animal no humano yo no sé si ustedes ven cualquiera que vea sea cual sea su posición la matanza cuando llega el periodo del año de focas en Canadá la horrorosa matanza de delfines en una bahía en una isla en Japón o espectáculos que nos parecen incomprensibles y que había cuenta de que no son animales no inteligentes deberían preocuparnos como el suicidio de 100 ballenas en una bahía cualquier persona que vea eso yo creo que puede empezar a entender que quienes hablan todavía hoy de un modo muy minoritario y son objeto de crítica quienes hablan de la necesidad de reconocer algún tipo de derecho no el derecho al voto ¿verdad? claro ningún imbécil lo va a proponer tenemos derecho al voto a un perro o a una ballena pero sí el derecho a no ser torturado el derecho a no ser tratado cruelmente el derecho a no ser transportado provocando daño y como ese otro a mí eso me parece razonable y por tanto que haya un margen de tolerancia con quienes sostienen esos argumentos más allá del inequívoco derecho a la libertad de expresión que tienen por supuesto a mí me parece razonable que vayan a una corrida de toros y siempre que no le peguen a nadie ni le hagan daño a nadie se manifiesten en contra del sufrimiento de una corrida de toros también parece una actividad que en principio no hay motivos para prohibir primero porque forma parte de la libertad de expresión y segundo probablemente desembocará en el curso del tiempo en el reconocimiento de esos derechos yo estoy convencido en ese caso del mismo modo que ahora nos parece obvio que tenemos derecho bueno no tan obvio a la mayoría que tenemos derecho al olvido en google y eso era inconcebible hace 5 años ¿no? el derecho al olvido el derecho a borrar tu huella en una red social ¿forma parte de un derecho humano? en mi opinión sí naturalmente entre quienes se oponen a eso están naturalmente obviamente las empresas que viven de eso claro pero que los derechos humanos ni están conquistados ni se han acabado a mi me parece clarísimo y por tanto que hay que abrir cauces para que se manifiesten las demandas de nuevos derechos o de recuperación de derechos que han sido reducidos por ejemplo del margen del derecho de manifestación un estrache un estrache está siendo regulado como un asentado como una actividad si no directiva como una falta yo creo que eso es un error siempre y cuando naturalmente eso produzca daños peores en la actividad del estrache pero manifestarse delante de la casa de un político público que lleva a cabo políticas que me parecen extraordinarias de sectores judiciales yo creo que está dentro del margen de lo que debe ser respetable y si no existe el derecho debiera ser al menos tolerado muchas gracias yo creo que ya es prudente que lo dejamos aquí muchísimas gracias a Javier que gracias a Javier y 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 a Javier sobre libertad y cultos y homofobia y convivencia del final que seguro que podremos poner en práctica lo que hemos aprendido muchas gracias 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 gracias